¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy, ella es Noe y estamos en un nuevo video para el canal ¡Venga! Bueno chicos, está ahora de comenzar este clásico de Miami chicos, un clásico de Miami vamos a ver cómo le va, son los dieciséisavos de final, no entiendo por qué lo hacen tan largo los dieciséisavos, pero bueno aquí Messi o sigue creando historia en el Inter de Miami o se termina ese es un partido, se acaba todo, así que esperemos que tenga un muy buen partido, no creo que vaya a ser sencillo la verdad, Orlando ha estado jugando bien, pero como siempre digo que Messi juegue de tu lado, llevas un 1-0 ya en el marcador y obviamente Jordi Alba y la raza que va a entrar después, se va a poner sabrosillo, venga chicos, todo el apoyo toda la pasión y todo el amor ¡Venga! Ok chicos, esperemos que no pase nada hasta eso el Inter de Miami en los tiros de esquinas siempre saca la pelota tiene buena defensa ahí pero no sabemos apartada, tranquilo no pasa nada tranquilo vamos, vamos Inter vamos estamos con a Messi viene ahí bien, 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 bien neta que veo un Inter diferente literalmente tocando la pelota animándose a disparar que eso no hacía bien, primer disparo muy sabrosoño Messi debe estar arriba está muy abajo lo siento como que hace como si estiraba fue fuera del lugar fue fuera del lugar creo, pero si estiraba la patita se quedaba solo esos pases ¿dónde están saliendo? ese estuvo muy buena esa jugada le pegó muy bien obviamente muy centrado pero si hubiera ido un poco más al segundo poste creo que no llegaba porque hasta las manos le dobló viene ahí viene ahí ya lo viste arriba ya se abrió bien papito bien papito otra vez al mismo ¡ay! ¡no! ¡ay no! ¡no mames! ¡qué buen paso! le puso a Messi otra vez otra vez ¡no mames! se pasó de pero de no güey, me lo dicen una semana antes de cuando llegara Messi que iba a pasar eso no te creía pero hasta los esos güeyes están jugando bien cuando veías un güey del Miami dando un pase de esa calidad es Messi ¡no mames! y luego le puso media medio no sé el balayta que medio gol se lo puso el vato el vato le puso medio gol y Messi frente a la portería lo vio solo estuvo muy bonito ese gol yo no me lo esperaba ese pase creí que se le iba a dar pero ve cómo entras Messi lo vio ¡tac! 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 están jugando este Messi la edad le viene yo creo que Messi está jugando ahí como cuando te dicen los niños de 3 años vamos a jugar señor juega con nosotros y los traes para allá y para acá y lo haces como quieres ve nomás todo desmarcado solo vamos Messi la paró la bajó no no el control de pecho el control de pecho para abajo listo sencillito no 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 qué joya qué tremenda 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 joya bueno chicos 1-0 en el minuto casi 8 fue en el 7 así que vamos puede venir si sigue jugando así en el inter esto va a ser una transición más para el equipo ¡no! ¡uy! ¡uy wey! lo vi adentro cabrón yo lo vi adentro viene ahí ¿qué pasó? viene ahí defendiendo con todo yo lo vi adentro me asusté por un segundo ¿cuándo veo a otro argentino así? ¡oh! 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 ¡ay! ¡qué malo eres amigo! ¡qué malo eres amigo! te lo digo en serio ¡eres malo! le hubiera pegado una cucharita para aquel lado tranquilito no no ¿sabes lo que pasa? que me hizo que sentió que no iba a llegar como que el árbitro el árbitro el árbitro el árbitro lo hizo bien o el arquero ¿cómo dicen aquí? arquero el arquero el arquero lo hacen la chica y creyó como que no iba a llegar juega preparada no 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 gol no mames no mames a ver hay que aceptar que también fue una jugada muy bien fabricada se ve que la tiene estudiada obviamente la primera no le salió el porteo la defendió muy bien el rebote le favoreció Orlando y pues le quedó como no más Como un penal en movimiento, literalmente Y lo... A ver, yo creo que todavía está muy fresco el partido O sea, literalmente Se puede ver que esa jugada estuvo buena La intención, el portero, pero... Le quedó, y el portero estuvo cerca De volverla a A detener, pero Le pasó por abajo un poco La frenó uno, pero... Esa fue una parada muy épica Ahí, no te voy a decir que no Difícil, pero creo que le pasó entre las piezas Vean nomás Entre medio de los pies del portero Y está bien, para que también sea un partido bonito Para que sea un partido bonito Para que no confíe Claro, claro Te pego en la cara ¡Eh! 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 ¡Vamos! Ah, no, no, porque sea Messi Le dice, te voy a dejar, ¿eh? Le dice, una más y te voy a pintar de color Es raro Que raro ver a Messi caliente, ¿no? Como que nunca Nunca pasa por esa El clima lo pone así Yo creo Miami, playa Y si yo... La ciudad del vicio Ah, sí, fue en mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Salí de acá! ¡Eh! ¡Que me corre la pelota! Anda pa' allá, le digo, anda pa' allá ¡Ah, me corra la pelota! Era, era ahí Messi, tranqui Messi Te van a pintar Sí, es que ya Ya, ya, ya Ya había estado Ya había estado agresivo Es que no sé qué le pasa Pero está jugando agresivo Yo creo que algo le dijo el El, el, el moradito este Y se calentó Algo le dijo así Y lo pateó Nos vemos afuera, dice Nos vemos en la playa Ahorita, ahorita saliendo en la arena Tú y yo Bien ahí Bien ahí Bien ahí ¡Viene! ¡Ay! ¡Pompito hermoso! ¡Ay! Sí, 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 sí Agárrate la cabeza Yo también me la agarraría ¡Ay! Es que esas no las fallan, güey ¡Ja, ja! La cara de... Esas no las fallan, no mames La próxima, la próxima vas a verla La tenés ya, la tenés en el arco ¡Le pegó! ¡Y! Es que fue poste, no manches Fuele en el poste Es que estaba cayendo también Si la hubiera agarrado bien, bien al ritmo ¡Ja, ja, ja! Ya sabes, bola 8 en la esquina Tranqui, vas a tener otra oportunidad Vas a tener otra oportunidad ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, no! La intención estuvo buena porque le pegó sin ver la portería Sí, sí, sí Le dio un punterazo eso que... Igual bien, igual bien Que le dolió, pero... Ya se acabó Ya está Bueno, chicos Termina el primer tiempo Complicado, complicado Orlando no es fácil de dominar, al parecer Pero yo creo que sí tiene Miami para darle la vuelta La vuelta, sí Al partido sencillito, sencillito Ah, chicos, ya regresamos al siguiente medio tiempo Mientras come una hamburguesa ¡Chao! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora con la segunda parte! ¡Vámonos! Que gane... Inter Inter del Milano Bien, 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 bien Ahí está Bien ¡Penal, penal, penal! ¡Eso es penal, eh! ¡Sí, a huevo! ¡Penal! ¡Vamos! 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 ¡Ya, marrilla! Se le vio el jalón del hombro en cuanto se lo dio Bueno, se viene el segundo de Messi Posiblemente Posiblemente Ya está reverenciado Ya, ya, ya Agarro color Agarro color El mesías ahí No, y creo que cuando lo vimos hacer El primer partido Lo había visto Estaba Pero bien morenito Se fue a festejar con el muchacho de vuelta Claro A ver, sí, sí, sí Si la vendió bien la falta Pero sí le jaló el El hombro un poquito, eh A ver A ver ¡Aaah! Creo que no, eh Creo que no lo ves Creo que no es Creo que no es ¿No lo va a tirar Messi? Martínez, la vende Es muy, muy leve El contacto Lo referencia No Sua, amigo No la tira Messi Bueno, espera Se la dio para... Está bien Para que genere un poco de confianza A lo mejor Porque no mete gol Más que Messi Y ya ¿Qué otro más? ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy mal parado Sí ¡Vamos! A ver, a ver ¡Vamos! Igual, chaval Bien, bien, bien Ahí, bien ahí A ver Yo me quedo con la duda Todavía si era penal o no Para mí no era Para mí no era No, en rápido En ese cara aquí Solo con el mío Aventar peces helados En rápido Se vio que sí Pero... Claro, que en rápido Yo vi como un jalón de hombro Sí, en lento Si la ves bien No, para mí no ¿Quién? Ah, creo que tiene un compañero Que no juega con él Antes hacían el... Ah En la fusión Sí, la fusión Y entonces ahora Como que lo hace como en... En recuerdo a él Es que ahí yo veo jalón Ahí Es que sí se ve Hay un sí, hay un sí Rápido Vale, peorre bien La hizo bien La hizo bien Vámonos Bien, bien, bien Vete, vete Messi Vete Messi Correle Ya lo viste, ya lo viste Vámonos Corre, corre, corre Corre, güey ¿Para qué te vas frenando? Chulina Véngale Messi ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guau, guau! ¡Se delenció! O sea, qué bien que el otro no se precipitó en nada Yo creí que le iba... Le iba a querer hacer una chilena O iba a querer tirarle... Como le quedó Pero vio Messi Ah, qué pinche golazo Sí, bueno, se asustó Y literalmente la fabricó toda Messi Porque fue que comenzó la jugada Y él la terminó Ah, un crack, chicos ¡Ay, Fimani! Déjate tu remera Yo creo que Inter de Miami Está en los octavos A menos que pase algo muy sorprendente Y la pensó Porque lo vio en fuera de lugar Al otro chico Y dijo, no, este va Pero lo curioso es como que Acá se queda, se queda, se queda Yo dije, no, no Voy a correr Pero el centro de este chico fue Está bien Se pase Y fue Sí, el centro fue La acomodó, la acomodó Sí, la bajó re bien el otro, eh La bajó bien La acomodó bien el pechamen Pecho Yo pensé que ahí le iba a pegar Cuando le cayó Encima le pegó Así como eso Para mí Un toquístico de verdad Ah, y se la puso De foot 7, eh Sí Sí, sí, sí De foot 7 le puso Ah, no, unas joyitas Y Messi otra vez Hicimos lo mismo Frente a portería Venga ahí, venga ahí Venga ¿Ese no es? No, sí Está Lely con la otra Y está viendo el partido Karol G, eh ¿Qué quieres problema? Nos vemos ahorita en la playa, dice Tú y yo, solo ¿Qué? ¿Con guantalete? ¿Quieres hacer el show o qué? Eh, no te metas con él, eh Con él conmigo, papi No, no, déjamelo Déjamelo, yo me lo he hecho ¿Qué haces con el chiquitín? Yo me lo he hecho, yo me lo he hecho Bueno, no vale Ay, nada, nada, nada Ay, no mames ¿Qué? ¿Un gol? Eh, pero ya no le da la vuelta Ya no le da la vuelta Cayó uno más de Orlando Pero no creo que ya Pasó por todo Nadie pudo Y lo andaba fallando, eh Déjame te digo Que si hubiera estado más lejos de la portería La fallaba, eh Ya terminó el partido Ay, amigo Ay, amigo No revisaste la del penal y vas a revisar esa ¿Qué? Cualquiera No revisaste la del penal y si vas a ir a revisar esa ¿Qué? Para el lugar Podría ser, ese está adelantado Puede ser que Él ni siquiera le tocó Yo, para mí, sí es gol legítimo Ah, sí Ya lo vio Ya dijo ni siquiera gol A ver, si dice que no es gol se mamó Sí, es gol Sí, pues ya ¿Para qué le hace ese peso? Ya se acabó Ahí está Ya está Y bueno, chicos Terminó el partido Gana el Inter de Miami 3-1 Está en octavos de final Ahí está la hora de los cohetes Así que bien jugado, chicos Recuerden que vamos a estar subiendo todos los partidos aquí Hasta donde llegue Esperemos llegue a la final y se corone Creo que se enfrenta contra el Dallas Si mal no recuerdo En el próximo El domingo El domingo contra Dallas Así que no se lo piensan, chicos Nos vemos Cuídense un montón Recuerden que quise ganar Regalame un like Dejame un comentario Ativar la campanita Seguidme en Instagram Y nos vemos Y chau, chau Adiós